Este fin de semana hubo un espectáculo, algo así como un espectáculo LED o algo así por el estilo En el Club de Leones En el Club de Leones, sí, exacto Mucha gente, che, mucha gente se quedó afuera ¿Mucha gente afuera? Mucha gente afuera Incluso las tres funciones que había, colmadísimas Ah, mirá que bien Y por ahí había algún par de quejas, porque decían que los muñecos que estaban no se parecían mucho A lo que uno tiene de registro Hay personajes, claro, que uno conoce de la televisión Mirá, tenemos imágenes acá Hay imágenes, atentos, vayan a nuestro canal de YouTube Donde se van a encontrar con las imágenes de Frozen Es Frozen la que se presentó Del show, del espectáculo LED en el Club de Leones Que convocó a mucha gente Ahí ya tenemos a Frozen No sé si se parece mucho Es como Frozen, ¿no? ¿Vos le ves parecido? No, no mucho No, la verdad que no mucho Pero bueno, se entiende un poquito la queja y el reclamo de la gente Bueno, a ver, tenemos otra imagen acá que nos llega En este caso, no sé por qué dice Tinkerbell Si nosotros le decimos campanita, ¿no? Sí, campanita buena, pero también mucha gente le dice Tinkerbell Bueno, ahí está Siempre la imagen de referencia, ese es lo que se presentó Claro, exactamente La imagen del personaje real Y lo que pudo ver la gente que estuvo presente Sí, sí, sí Haciendo este espectáculo reclamando un poco más de fidelidad a los originales Más los grandes, los gurises no se dieron cuenta ¿Pero se habrán dado cuenta de qué personajes se trataban los gurises? Sí, sí ¿Vos decís que sí? Yo digo que sí Bueno, mientras haya servido para los gurises eso está bien Bueno, esta es una princesa, no sé, con vestido amarillo A ver si la sacás, ¿qué princesa es? Ajá Que también se presentó en el espectáculo este de ayer Que llevó a muchísima gente A eso que yo estoy esperando Ajá Esta es Bella, o Vela, de la Bella y la Bestia Sí, digamos que no es muy fiel a la original Pero yo creo que el que la haya visto Habrá reconocido los rasgos distintivos De Bella, de la Bella y la Bestia Una de las principales princesas Disney Eva y Wally Los que se presentaron Eva y Wally también estuvieron Estuvieron Disney y Pixar ya No, no están Disney Había multi, este De todo, era Pixar, era Nintendo Porque estaba Mario Bros también Ah, sí, es cierto Todo, todo Le metimos todo, no se paga derecho Y esto es lo que presentaron en el espectáculo de ayer Claro, por ahí con justa razón Algunos reclamaban No tan igual a los personajes originales Estamos compartiendo esto a través de nuestro canal de YouTube La Sirenita también estuvo Al cual pueden ingresar Buscando en esta plataforma ADN Chajari Ahí está, la Sirenita que se presentó La Sirenita también Pero qué Sirenita, porque viste Hoy La conocida La que siempre tuvo que haber sido Bueno, y ahí está Claro, viste Por ahí no era tan Tan logrado, digamos Faltó pulir un poquitito Faltaron algunos detallecitos nomás Pero en general la idea está Me parece que la buena intención Es lo que cuenta Mirá, este es el asiento Yo te pregunto quién es Y vos me vas a responder ¿Quién es? Yo te voy a decir quién es Mientras esperamos Este, la Sí La Yo espero que venga la imagen Cristian se la tiene O sea, con unos segundos de deleite Bueno A esta altura no sé si es Mickey o Minnie Bueno, pero no importa O sea, es Minnie o Mickey Está logrado El objetivo está Un look andrógino de 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 Mickey y Minnie Sí ¿No? Quizás esto Para Lograr cierta inclusión O identificación Sí, claro Era Mickey De género fluido Ponele Género fluido Ahí lo tenemos Buzz Lightyear Mickney Ah, y Buzz Lightyear También estuvo ayer Sí, estuvo, estuvo En el espectáculo Ahí en el Club de Leones Se presentó ahí Ah, eso está bueno Sí Eso está bueno Grandes espectáculos Grandes fines de semana ¿Viste que como que se juntó todo? Sí, porque estuvo el espectáculo De Disney De En el que estuviste presente ¿No es cierto? Sí, sí, Magi y Fantasía Magi y Fantasía Organizado por Sofía Solomano Exactamente, sí Pikachu Lo tenemos también ¿Pikachu está también? Sí A ver Estuvo Pikachu Esto fue en el Club de Leones Claro No sé quién organizaba eso Y yo creo que esa misma gente Que buscaron un lugar Para Esa empresa ¿De dónde eran? No, ni idea Auspiciándonos Bueno, ahí tenemos a los Estudiantes Sí Que salieron En estos días En estos días A festejar Sí, sí, sí ¿Tenemos audios De los festejos De ayer? Sí ¿Los festejos de ayer? Bueno Saludamos a Marianela Que nos está viendo Desde Panamá City Bueno Bueno, gracias Qué bien No cualquiera No, no cualquiera Hay que tener Bueno Esto es como para Reflejar un poquitito La algarabía El jolgorio La La energía Que tenían los estudiantes En el día de De ayer Después Ya en el marco Del cierre De los festejos Por La semana Del estudiante Escuchen Fíjense Muy bien Muy bien Venida Ahí van Los chicos Sí ¿Cómo la...? ¿Cómo la...? ¿Cómo se enganchaban Con la animación De Paula Y también Había una devolución De ellos Hacia Hacia Paula Que realmente Supo animar Y bailó arriba Del escenario Y cantaba Y se enganchó Con la Con la fiesta De los De los bolises Se mimetizó Se mimetizó Parecía una estudiante Más Esto pasaba ayer En la estación Del ferrocarril Esto también Sí Qué lindo Que los chicos La pasen Bien, ¿no? Que disfruten De la juventud De esta época Porque esto Después no vuelve Esto después Queda para el recuerdo Y a vos Se te pone La piel de gallina O se te pianta Un lagrimón Algún enfrentamiento Entre maristas Y comerse Ahí Claro Por ahí Lo de siempre Sí Los conchetos Contra los no conchetos Claro Viste Ahí está Bueno Pero la han pasado bien Sí A mí me parece En los medios generales La pasaron bien Por lo menos Estamos viendo imágenes Claro Los chicos Recorriendo las calles Y con Con mucha garabía Con Divertidos Entretenidos A partir de De la posibilidad De salir a A festejar De salir A vivir Al margen De lo que ya estuvieron Viviendo durante estos días La fiesta del estudiante Hay algún otro audio También Hay más audio Más imágenes Estamos tomando En este momento Más imágenes Más audios De lo que pasó Ayer en la estación Ayer en la estación De tren Bueno Ahí está Más audios Atención A ver Son gurises Son gurises Son gurises Obviamente Están dirigiendo Sanamente Si Mirá que lindo De los chicos Ahí Está linda La estación Chajarista Linda Tiene razón Borgesan Y hay unas imágenes Que estamos viendo Marcelo y Fabiola Estuvieron todo el sábado Preparando ahí El predio Para que vayan a Chicos de la técnica Ajá Chicos de la escuela 5 Sí Las chicas de San José Ahí se ven Ahí van entrando Bien Saludan A cámara Sí Muy lindo La verdad Mucho colorido Aparte ¿No te dan ganas De volver a ser estudiante? ¿Qué te parece? Tenés esa leche Ahí Mirá la cantidad De gente Que hubo en la estación ¿Cuánta gente? Loco Yo no vi Toda esta gente Hacer Bueno Capaz que pasé En un momento Donde lo habían llegado todos Mirá que linda Que está la ornamentación ¿Qué hizo acá? ¿Es del agro esto? Esto lo hicieron Los chicos Del agro Con la ayuda De ciudadanía E inclusión También Bueno chicos De todas las escuelas Gustavo Pizzo Que también estuvo Asesorando a los chicos En todo el armado En toda la decoración De la estación de trenes Esa toma aérea De la estación Ah sí Es muy buena Desde el dron de Gustavo Sí Desde el dron de defensa civil Y ahí se va llenando A poquito Qué bien Qué lindo que se ve Se va colmando de gente Y van entrando Los estudiantes Ahí está Bueno Muy grosso Muy grosso Ah mirá el escenario Ahí que armaron Para Nico Pintos Sí Ahí está Muy bien Muy bien Nico Obviamente Siempre Despierto Nico Siempre atento A las necesidades musicales De los gurises Y ahí se lo ve Ahí se lo ve a Nico Pintos Pasando música Para los gurises En el día de ayer ¿Hay algún otro audio Para Para Volver a A sentir O nosotros Tratar de De reflejar A través de De estas imágenes Y a través de los sonidos Lo Esfervescente La efervescente De los gurises Ayer Los gurises Haciendose chiquita Cornudo Guampudo Bueno Mirá Nico Nico Pintos Que a veces apareció Estiva Oki Mirá los chicos De la escuela San Antonio También están ahí Ajá Sí Lo vemos ahí Con las banderas De la agrupación También Sí, sí, sí Ah muy linda Muy linda jornada Muy Muy primaveral Todo Muy bien Felicitaciones Por haberla pasado bien Y sin disturbios Qué lindo La música de Julieta Venega Exactamente Déjame cantarla En esta ocasión Les traigo esta canción Nosotros 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 las podemos cantar Porque tenemos voz Voz humana Pero hay otras cosas Que también podrían cantar La canción ¿Cómo que hay otra? ¿Para qué es eso De que hay otras cosas Que también podrían cantar Y tengo Tengo varias interpretaciones De esta canción ¿Cómo? Qué lástima Me encanta Vos sé que me gusta mucho El video Inclusive de este tema Me gusta mucho Julieta Venegas Creo que es una gran artista Sí, por supuesto Y me encanta La verdad que Y escucharla La cálida voz de Julieta Venegas Escucharla con esta canción Me voy Sí, sí Hizo banda Hizo una banda Con Ale Sergi también Claro, sí ¿Cómo es la que se llamaba? Plateros ¿Cómo es? No, no me acuerdo Bueno Planeros No, esos son Planeros Meteoritos Meteoros 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 Plateros Entre uno y otro Y vamos a llegar Sí Bueno, esta versión de Me voy Pero cantada por Una risa ¿Qué? No Esto es cantado por una risa Pero esto Ni yo lo puedo No, no, no No, no No, no No, no ¿Quién deja que esto Que pasen estas cosas? ¿Por qué el gobierno no hace nada? No, no, no ¿Por qué más anuncios? Bueno, prueban esta Esto con una risa o no No, no No Basta No, ni siquiera a mí me gustó ¿Es una horraca? ¿Eso es una horraca? ¿Qué mierda? Bueno, tengo otra versión En este caso Hecho por un ¿Por qué? Carpincho Sí señor Carpincho Carpincho Excelente Este sí, me encantó Excelente La voz es inconfundible De un carpincho Esto está buenísimo Esto es inaudito Capibara Inaudito Directo desde ¿Cómo es donde están los carpinchos? ¿Cómo sale? De Nordelta 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 Y donde hay muchos carpinchos Acá Acá en el Cozo ¿En dónde? En el Palmar de Colón Ah, claro Tienes razón ¿Esta aprueba o no? Sí, sí, sí Sí porque se le da La posibilidad A los animales De interpretar también Canciones humanas Si me preguntás a mí Lo cual me parece que es Digno Lo que no puedo Lo que no puedo definir Es que es lo menos peor O sea, no Ni siquiera te puedo decir Elijo esta Porque me resulta Menos Danina ¿Danina? No, no Sí, menos Danina Vos también Menos Bueno Lo que pasa es que usos músicos Y por eso soy exigente Cantado por No, no Un pato Un pato Ah, es re tierno el pato Bueno Un patito Es un pato Un patito tiernito Ahí te lo puedo Te lo puedo llegar a comprar Por el hecho de pensar En el pato En el pato Donald El pato Donald El patito feo Me gustó, eh Este lo dejó hoy Claudia Monjo La 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 Gobernadora de la provincia Que vino hoy a Chajarí Muy bien Muy bien Por el patito Muy bien Por el patito El patito muy bien Me gustó Y esta versión Es para mi la mejor A ver Un pollo Practicó, eh Practicó el pollo Buenas tardes chicos Che pulpo Medio de putete Escuchar Julieta Venegas Venegas, perdón Pensé que eras del palo No, sí, bueno Pero Pero por qué uno no puede Acá no nos gusta Miranda Porque a Pulpo también le gusta Eh, yorio Y Miranda Y está muy bien Claro Pero dice que el pato Rivar ¿Qué? Es muy tierno Me gusta esta Porque es tiernito el pato O sea, no en el sentido Este dejé para el final A ver Vidrio roto Vidrio roto Vidrio roto Haciendo el tema Crisante 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 Hay que tener habilidad Para cantarla como vidrio roto Sí, por supuesto Vidrio roto Sí No cualquiera ¿Cuántos? ¿Cuántas ventanas Para poder interpretar La canción? Sacrificada ¿Cuántas ventanas? ¿Vasos? Sacrificadas para Interpretar esta canción Increíble Bueno, me voy Hay muchas versiones Hay muchas versiones ¿Hay una más? Hay muchas versiones ¿Hay una más? ¿Cómo como vidrio roto?